Los Mexican Power La gente, que separe la gente Todo, brincando Queremos agradecerles todo el apoyo recibido en la pasada Triple María 21 Porque gracias al apoyo Nos convertimos en los nuevos campeones de parejas ¡Triple A! Hablando de emociones fuertes Lo que viene les va a encantar ¿Están listos para esto? ¡Sí! Señoras y señores DJ Jorge ¡Música extrema! ¡Sí! Es un conocido de este lugar Ha marcado su territorio con mucha, mucha rudeza Aquí está Carta Brava Junior Y la gente lo recibe porque está en su casa Hoy tiene contratos en las grandes empresas Gracias al apoyo de toda su gente Ganar o perder es lo menos importante Él está aquí para dar la vida ¡Eterno! Y ahora Escribe su propia historia Los bucaneros tienen una tradición importante En la lucha de México y del mundo Héroes o villanos Su imagen es espectacular Con ustedes la herencia El hijo del pirata El hijo del pirata A ver con las manos Arriba Venga Las manos arriba Allá Acá con las manos arriba Venga Que se sienta el poder ¡Wow! Señoras y señores El concepto renovado Extraordinario Inigualable Niño hamburguesa Niño hamburguesa Crazy boy Y el luchador híbrido Cuatro veces campeón John Lider Hoy aquí en Alcalpan Lucha extrema con Los mexican power Los mexican power Las manos Venga hamburguesa ¡Eh! 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 Que se sienta ¡Eh! 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 Así es Señoras y señores Lucha extrema Con los mexican power Como referee Para esta batalla Un referee Que ha sido educado En las mejores escuelas Un hombre que tiene clase Educación Presencia Talento Y experiencia Las mujeres lo aman Los hombres lo odian Con ustedes La polémica Personalidad Del hijo Del tirante Lucha En el género extremo A una caída Esto es sensacional Los mexican power Pusieron Pusieron a tona Un calpan a bailar Y aquí estamos viendo Esta tercia Que es Crazy Boy El niño hamburguesa Y yo Se escucha así Hay trampa Porque la esquina De los mexican Hay cuatro Yo veo tres Hay cuatro Yo veo tres Nada más Con su patrón a bailar Porque ese niño hamburguesa Vale por doble No, fíjate Mira, dirás lo que quieras Sería una Niño pronto hamburguesa Es sensacional Este niño hamburguesa Enfrente Carta Brava Junior El eterno Hijo del pirata Está muy bien Cuando digas Esos nombres Los nombres de los rudos Son sagrados Místicos Mágicos Y por supuesto De respetos Muchos respetos ¿Sabes cuántos años Tiene el niño hamburguesa? ¿Sabes? No Y yo tampoco No 18 ¿Cuántos kilos? Es lo pasado ¿Cuántos kilos tiene? ¿Cuántos le echas? No, yo no le echo ninguno La verdad es que Calculo que él debe estar En el orden De los 120 kilogramos Por ahí anda Por ahí anda Este niño hamburguesa Es un niño Es un niño Pero como aguanta el castigo Este niño hamburguesa Que llegó Para cautivar al público Bueno, si lo cautiva Exactamente Y la gente se mete con Eterno Porque le están golpeando A su ídolo en ciernes Lo cierto es que aquí El público Le cayó encima Eterno Desmayado Lo está tapando Cuidado Pero es que en realidad Lo está asfixiando No puedo entender Si este público Come tacos ¿Cómo es que le van a la hamburguesa? Oye, que esto es sensacional Entonces, ¿cómo quisieras Que se llamara? No Pues el niño Pasado de tamal El niño Tlacoyo Bueno, pues esto es la lucha libre Triple A Esto es sensacional Esta es la magia Cuando usted vea anunciado Triple A No duden ir Porque es sinónimo De la mejor lucha libre Del mundo Mucha atención Es el espectáculo Hecho deporte El mejor del mundo ¿Y sabe en dónde se va a presentar La caravana triple A Tlacoyo Sí, efectivamente Héroes Inmortales Viernes Viernes 18 de octubre Héroes Inmortales Puebla Puebla Gimnasio Miguel Hidalgo 21 horas Nadie se lo puede perder Efectivamente Mira nada más Mira nada más El de Tulanchingo Que es Es vistoso Lo va a levantar Esta dama Esta dama Quiere a los Mexican Power Esa dama se puso a bailar Con un ritmazo sensacional Cuando aparecen los Mexican Power Sí, los niños también Lo siguen mucho Cuando estos aparecen Y cuando estos ganan Sus batallas Los niños están Autorizados a subir al ring A bailar con los Mexican Power Ahora viene Carta Brava Junior Este hombre Que su historia es poca Pero con mucha sustancia Sabe de llaveo Contra llaveo Sus padres Su padre principalmente Fue quien le enseñó Los secretos de este deporte El arte del catch El pancracio La lucha libre El wrestling No como usted le quiere llamar Mientras tanto El final de la facción DTU Es justamente Crazy, crazy, crazy Crazy, crazy Hoy están en problemas Solamente dos Solamente dos Muy bien Carta Brava Atención señoras y señores Nos vemos Domingo 22 de septiembre México De Domo del Plan Seccional 17, 30 horas Y más de 10 Estás invitado Con toda tu familia Efectivamente Muchas gracias Eres muy amable Como siempre Mi querido Jesús Zúñiga Crazy, crazy, crazy Que siempre está dispuesto A dar sus mejores lances Mira nada más Lo va levantando Esta es la fortaleza Y nada más Carta, carta Carta Brava Junior Carta Brava Junior Ve nada más Sin soltar Girando Moviendo bien el cuello Haciendo el trabajo pesado En la batalla Crazy Boy De lucha extrema Sabe muchísimo Y cuidado Cuando lo ponen En una batalla Como de estas características Antes Está permitiendo Que la lucha Se vaya En ese ras Que le gusta A los clásicos Que le gusta A la deligente Exigente Como esta Que es público De lucha libre Los más de 45 años Si tienes más de 45 Le va a gustar Esta lucha Ras de lona El llaveo El contra llaveo El ir menguando Con esto Con estos castigos Al rival Crazy le pide Otro Otro Carta Brava Le conecta Esta patadita Pero bien aplicada Exactamente En el cuello Y ahora Lo vuelve a hacer Crazy Boy Sabe conectar patadas Sabe ir hacia delante Con las cuerdas Del fuego La velocidad También tiene Pero ahora Carta Brava Se avida Llega en la espalda Y cuando este mortera Golpe en este brazo Uno Dos 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 Muy temprano Para rendir A Crazy Boy Así lo consigue La carta brava Junio Y hay que respetarlo Le mande Me da la impresión Que carta brava Junio Lo tenía Para rendición Pero como que lo perdona Pero esto Se los platicamos Más adelante Carta brava Bien Haciéndolo Giro Para no rendirlo Y para demostrar El coraje Y las ganas Que tiene Pero enfrente Tiene a Crazy A este Crazy Que es Un luchador tenaz Ya muchos años Como luchador profesional Que viene haciendo Yo un líder Con esa tabla Mi querido Tato Zíñiga ¿Quién me lo puede explicar? No Pues ahora lo veremos Ahora lo veremos Ahora es lucha extrema Lucha extrema Así que la gente La gente Siete Las patadas De Joe Lider La forma de conectar Y dejar quieto Y el hijo del pirata Exactamente El hijo del pirata Morgan ¿Sabes qué? Tiene unas condiciones El hijo del pirata Morgan Muy parecidas A las del señor padre Cuando empezaba El efecto Sí Viene de casta De este chamaco Vamos a ver Que tan bien le va En esta oportunidad De lucha extrema Que giro De maestro Para conectar Hacer un scrabble Llevar a transición Al otro extremo Al piratita junior Boom Se lo lleva Conectándolo Hasta el piso Haciendo una japonesita Bien planteada Lucha extrema Está por aparecer Él fue el tirantes Vigilando Las secuencias Ahora viene Eterno Eterno Que es amado Adorado Y no la voy No Pero dice No Es que con el niño Hamburguesa No Estuvo a punto De asmixiarme No quiere No lo aguanta Sí No lo aguanta Eso Y ve la velocidad Que tiene Este niño Hamburguesa Es sensacional Ve usted Además el manejo De piernas Que tiene El niño Hamburguesa Y todavía tiene Tiempo para conectarle Esas patadas Porque el ama A la lucha libre Ahora también se lleva El hijo del pirata Morgan Y esto es sensacional Arronca Muchos aplausos Este niño Hamburguesa Bueno pues aquí lo tienen Se mueven más rápido Que un trompo de Pastor ¡Uh! Lo pasan de Campana Matadas de pistón Para este Y encartarraba Se aviva también El piratita Y lo hace Eterno Y no contraatacan A los Mexican Power Que ahora están en problemas La lucha extrema Viene Ahí viene En camino El niño Hamburguesa Se enojó Sí Así es Así es Así es Así vive El niño Hamburguesa La lucha libre Joe Lider Joe Lider Que le gusta Le gusta ser castigada Sabe aguantar Y sabe regresar En el momento Que nadie Que nadie espera Joe Lider Así se maneja Este joven De Guadalajara Ve nada más Ahí va Carta Brava Junior Y le conecta Estas patadas Y el público Y el público Se anima Aquí en Alcalpan Que bellísimo Público Esto vale La panacita A la gente Ahí el pirata Morgan Aparece Señor Padre No tiene un ojo Es lo que le falta Para imitar A Chupar Bueno pues entonces Daremos oportunidad Que cosas así Ocurran Ojalá No en esta lucha Extrema Señoras y señores Por supuesto que no Ahora Veamos Cuál es Cuál es la forma De interpretar La lucha extrema De Eterno Del pirata Hijo Y de Carta Brava Junior El tirante Solamente observa Estará pensando En las picas Que tiene Retadas Allí en Jalapa Lucha extrema Sigue el grito De esta gente Ahora viene Eterno Para bajar a Crazy Y lo hace ahora Patada Sobre el rostro A Crazy Lo dejan en KO O sea enojeado Mareado Completamente vencido Acabado Y el último El pasar Será justamente Con estas basement kicks El joven eterno Que levanta A las suegras De su butaca Para insultar A la gente Bueno pues mira Nada más Que demostración Está dando Este hijo Del pirata Morgan Atención Con este joven Tiene cualidades Y tiene calidad Aquí al niño hamburguesa Lo están cociendo ya A patadas Que barbaridad Que situación Para el niño hamburguesa Y el pirata Morgan Con esa presentación Pues no necesitas más Mi querido Tato Grandes condiciones Ahí tienen las condiciones Y vamos a ver Si hoy puede demostrar Cuán grande luchador Se puede convertir En poco tiempo Lancha Al niño hamburguesa Se los llevan O él se los lleva Con la gravedad En la hamburguesa Que va a soportar Todo el castigo De eterno ¡Boooh! ¡Vale Cano! Las basement kicks ¿Ahí no hay fall? Ah no hay fall No hay fall No hay no Pero es lucha extrema Es como una inyección Es extrema Es extrema Lucha extrema Quiere el público Y un líder Se pinta solo Para eso La sabe interpretar De maravilla Y que decir De Crazy De Crazy Ya con esa experiencia Que tiene Bueno Crazy Empezó con Con los Mexican Power ¿No? ¿Tú me recuerdas? Sí, sí, sí Hace mucho traía El estilo hardcore Cuando debuta Recientemente En la triple A Y ahora Bueno Evolucionó A DTI Su facción Su marca propia Y la lucha extrema Es una de sus banderas Más importantes Muchos le han seguido De ahí también La porta El mismísimo Jolie Bay ¡Ah! ¡Qué tremendo! ¡Tremendo impacto! Fuera de los cuadriláteros Solo una tabla Cayó Con todo el peso ¡Está lastimado! Que traigan una ambulancia Que salga del motor Que la atiendan rápido Está desmayado Fancy Boy Saben que hay peligro Ahora IDR Para el niño Hamburguesa Y nadie Los puede ayudar Esta es La lucha extrema Niños No lo hagan en casa Con sus compañeritos Ni vecinos Ahora Ahora el hijo del pirata El hijo del pirata Morgan Está Con otro IDR Pero ya vimos La cama del dolor Esa mesa Esa mesa Que se rompió Ahí con la llegada De Joe Lider Pero a él le gusta La lucha extrema ¿Y a cuántos se unieron A los Mexican Power? Hay que tener mucha atención El niño hamburguesa Ya Atomic Boy Juventud Guerrera Así que sigue Creciendo El concepto De los Mexican Power Que ahora Están siendo arrollados Mucha atención Esto Esto no se ve Por donde Puedan hacer el gasto Los Mexican Power Crazy 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 Se zafó De esa marca pegajosa Ahora viene Crazy Crazy Ayuda Joe Lider Perfectamente Y se va a entregar El hijo del pirata Morgan Carta brava Corre la misma suerte Y Eterno Eterno los tiene Que bien Que bien El luchador híbrido Muy bien Y ahora Vean lo que hace Crazy Y Vámonos Simplemente Con un Dead Daily Se lleva Está sangrando El niño Marquez Está sangrando Pobrecito niño No se nos vaya a desmayar Él sigue la lucha Y busca brincar Busca saltar Y logramó Ver así Al pirata junior Ahora regresan Los Mexican Power Van a saltar Cuidado El niño Porque se suele Suele volar Una bomba Solo el hijo del pirata Con todo Sale el niño Hamburguese Impresionante Impresionante Otro IDR Imagínate Nada más Lo que estamos viendo Así la sienten Así la sienten Los Mexican Power El driver Entre tejido Con doble palanca Trata de vender Eterno Y lo logra Quita al híbrido Y también a Crazy De la marca Sobre carta Brava Junior Y la respuesta Ahora es de los rudos De la gente nueva De la nueva sangre De esa pura Otra vez que no tiene nada Joe 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 Se quita Joe Uy Abanica Joe Y lo tiene ¿Y lo tiene para qué? Power 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 Cracker Cracker Va Cracker Para Joe Liger Uno Dos Cuidado Llegó Crazy Y le va a tiempo Llega Crazy 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 Aquí los tiene Ahora está cambiando el panorama Que situación va a ser totalmente diferente Ya ha embalado este Crazy Otro sillazo Otro IDR Como dice el Tato Zulica Mira nada más El hijo del pirata Morgan Que nos deja con la boca abierta La forma de llevar al rival De ir creciendo poco a poco De ir improvisando Esos pocos luchadores lo tienen Mira la catapulta Y lo detienen Lo detienen Y otra vez bajan Y desde lo más alto Ahí viene Joe No viene el hijo del pirata Perdóname El hijo del pirata Fortaleando hacia el frente Se llevan a Crazy Lo tiene para tapar Uno Dos Cuidado Llegó el niño Hamburguesa Salvar la casa Los Mexican Pablers Siguen con vida Gracias Al niño debutante Hamburguesa De Naucalpa Ya lo tenemos Aquí a este jovencito Con otro IDR Mira Pudiera ser también lanzador Un buen pitcher Tiene brazos Que sillazo sacó Nos recordó Al Toro Fernando Valenzuela Bueno no Que no tanto No tanto Ligeramente Nada más Ahora Eterno Es perseguido Por el niño hamburguesa La instrucción La dio Crazy Boy Para castigarlo Con IDR Sobre la espalda Se duele Y hay que taparlo Algo Está indicando También Joe Leader De esa esquina Quiere que lo golpeen Más con la silla Vamos a ver si lo logra En el equipo De los Mexican Pablers Es mesurado Pero al mismo tiempo Eficaz Japonesita Para ponerlo todo En donde Joe Leader Lo ataque Con patadas El pistón Y entonces Niño hamburguesa Para cerrar la pinza Ahí viene con la plancha Sobreterro El corteo Inevitable Llegó Cartabrada Junior Lo quitó Lo quitó Hizo el gran trabajo Cartabrada Ahora No entregó A su facción No entregó A la tercia Aquí Se mueve Cartabrada Junior Que también Mira nada más Y ahora el que llega ahí Pero mira muy suavecito Muy confiado Era Joe Leader Joe Leader Ahora sí Lo conecta Tremendo Bofetón De esos que tantas veces Usted ha querido Darle a la suegra Metiche Otra patada Para Cartabrada Esta es la especial Patada extrema De los Mexican Pablers Vamos a la pausa Regresamos Gira de las estrellas Triple A Domingo 22 de septiembre En México D.F Domo del Plan Sexenal 17.30 horas Miércoles 2 de octubre San Luis Potosí San Luis Potosí Gimnasio Miguel Bargán 20.30 horas Jueves 10 de octubre Tlahuelita en Hidalgo Plaza de Todos Jorge Encierres 20 horas Y el viernes 18 de octubre Héroes Inmortales Puebla Puebla Gimnasio Miguel Hidalgo 21 horas Eventos grabados Para la televisión Estamos de regreso En Aucalpan Con la emoción De la lucha libre Que conecta las patadas Es el hijo Del pirata Morgan Ahora aparece el Crazy El Crazy Los está colocando Los están saliendo Ahora también ya lo ponen ahí ¿Y quién se perfila? Usted lo sabe perfectamente Ya lo está viviendo El Niño Hamburguesa El Niño Hamburguesa No le queda otro Más que llegar con todo Venga Niño Hamburguesa Es este momento de gloria Acabas de aparecer Como luchador profesional Y ven Qué chusa Qué carambola Acaba de realizar De tres bandas Si fuera yo Un chamaco Diríamos que fue de tres bandas Si estuviéramos en el boliche Diríamos que el Tato Zúñiga Acaba de tirar Una guajolota En efecto Así denominada Señoras y señores El Niño Hamburguesa Le Maroñe Dedica esta batalla Para ti Toda la afición De Naucalpan Se suma al ataque El hijo del pirata Ahora se van a llevar al niño Ajá Pero necesitan ayuda Se van a herniar Se van a herniar Con eso que hicieron Ya tienen el problema Pero se suma al ataque Como decíamos Crazy, crazy, crazy Se quieren llevar A los malvados de Eterno Hijo del pirata Viene ¿Quién? Quién levanta Quién levanta Joe Lider Mira Joe Lider Aquietando Venga Venga Joe Lider Ya mucho tiempo de luchadores Se la sabe Y mira nada más Ahora sí los van a levantar Va a ser presa fácil Aunque falta Carta Brava Falta Carta Brava Que también viene a aquietar Uno Dos Tres Ya rompió Ya rompió Bueno Quiere romper Esta formación Vamos ahora ¿A dónde? Rafael de Tirantes Ay Pueden levantarlos o no No creo que pueden levantar Al niño hamburguesa ¿Quién levanta? Ay Tampoco pueden levantar A Eterno Y entonces desisten De este ataque Para paquetear a quien Se llevan a Lider 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 Ahora lo hace Crazy, 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 crazy Bueno pues ahora Están tomando Turnos alternos Simplemente para ir Debilitando Los cervicales De la espalda La resistencia De todos Con la famosa Brain Buster Brain Buster Lo hace el niño hamburguesa También se anima Es que es muy difícil Aplicar este castigo No pienses que es sencillo Para nada Está semi Semi mareado Lo va a aguantar Lo va a aguantar Lo va a aguantar Malone sí Que lo va a aguantar No, 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 no Mira Niño hamburguesa Niño hamburguesa Y le saca la rendición Aquí Me parecieron 3 segundos Solo 2, solo 2, solo 2 El niño hamburguesa Por su peso Quedó a salvo De esa Brain Buster Él Él quería aplicarla Jolie reacciona En su guía Ahora del hijo del pirata Patada para el rostro De Crazy Y entonces ¿Hacia dónde os dirigís? Le maroné ¿Dónde están los Mexican Powers? Hacia el puerto de Cádiz Es lo que dice este Crazy 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 Lo tiene Lo tiene Lo tiene ¿Qué es lo que va a hacer con él? Lo tiene a modo Lo tiene a modo Lo tiene a modo Y lo proyecta Lo proyecta ahí Donde todo el mundo Estaba esperando Ahí con la Dead Bailey En el Valle de la Muerte Lo colocó Clan Ederun Volando Aterrizando Y golpeando De forma dramática Cruel Maravillosa Cruelta Y sensacional ¿Sabes qué? Los Mexican Powers Se están aproximando Se están encaminando Pero mira nada más De la chistera De la chistera El hijo del pirata Morgan Se saca esto Para que no lo fulminen El niño hamburguesa Está diezmado Ya muy cansado Este niño hamburguesa Pero tiene todavía La fuerza suficiente Como para rendir A carta brava Junior Ah el power El power bomb Lo tiene Va la tercera ¿Qué va a hacer este niño? No niño hamburguesa No lo hagas No lo hagas Niño pasado de tamales No lo hagas Viene para volar Atención Todo el público Se levanta ¡Ay, vuelo a hacer la plancha! ¡Ahhh! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juventud Guerrera! ¡Juventud Guerrera llegó! ¡Va a unir siete concertos! ¡Le empezó! ¡Y ahí está! ¡Y está de regreso Juventud Guerrera! ¡Entonces los niños también siguen! ¡A Niña Hamburguesa! ¡A Joe Lidl y a Crazy Boy! ¡Y la sorpresa! ¡Llegó de forma inesperada! ¡El elegante Juventud Guerrera Mr. Justice! Bueno, pues algo seguramente tendrá que platicarnos después de haber estado de gira por Japón entre otros lugares del mundo. ¡Está de regreso! ¡Adelante, mi querido Mr. Justice! ¡Crazy! ¡Crazy! ¿Escuchas? ¿Escuchas? Son las manecillas del reloj que han cesado ¡Porque Juventud Guerrera ha regresado! ¡Sensacional! ¡Sensacional! ¡No lo puedo creer! ¡Mucha gente ha preguntado dónde está Juventud Guerrera! ¡Y hoy es la noche de la reunión de los Mexican Powers! ¡Estoy muy orgulloso, líder! ¡Cómo han crecido, muchachos! ¡El equipo que yo formé! ¡Es cierto! ¡El equipo que yo hice! ¡Ahora! 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 ¡Está más pesado que nunca! ¡Ahora! ¡Es más extremo que nunca! ¡Ahora! ¡Mucho! ¡Es más extremo que nunca! ¡Ahora! 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 ¡Excelente! ¡Están felices los Mexican Powers! Lo puedo adivinar en los dos de su mundo Y los niños avanzan Es la locura que no se le cura A la iglesia Por toda la altura México Vamos a revivir lo que pasó en la batalla Que fue Intensa de principio Y estos niños Que están en la edad de la punzada Ya le bailan Y con mucha alegría El público de las primeras filas Está ya integrada A este baile Que es contagioso Que solamente Los pueden vivir Los que pertenecen a la De los médicos Mi querido trato Así que levántate A bailar Pues es una fiesta Recordamos los momentos más espectaculares De esta batalla Patadas en la mollera Ah Hamburguesa Después Muchas más fueron las que recibió Crazy Boy en el rostro Vean estas Estas patadas Excepcionales Como inyecciones mortales Sobre el niño hamburguesa La salida M1 Espectacular Sobre la cama del blog Y este vuelo del niño hamburguesa Sobre el hijo del pirata Morgan Que tremendo Oye que tercio Oye que tercio Mi querido tato A donde aparecía el hijo del pirata Morgan Aquí lo tenemos Desde la tercera cuerda Con este mortal De forma sorpresiva Pulminante Y el niño hamburguesa Llegaba con Tokio Con todo Con todo Con todo Para empezar a pulminar Para encaminarse a la victoria Bien Por este niño hamburguesa El momento de hacer carambola De tres bandas De forma Esplenda Y ahora Ya para los momentos finales 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 Pero él puede más Con su peso Aprovecha El desequilibrio Aquí está una Death Bailey Que la hacían a Eterno Y bueno Pues sinceramente Tuvo mucho Mucho que ver El peso del niño hamburguesa Como en esta ocasión Aquí La super broncha Uno Dos Tres Andrés Maroña Sensacional Y al niño hamburguesa Le pasó lo que al dólar No le importó el peso Pausa La pausa Y regresamos Mucho más de Lucha Libre Triple A sin límite Gira de las estrellas Triple A Domingo 22 de septiembre México DF Todo del plan Sexenal 17.30 horas Miércoles 2 de octubre San Luis Potosí San Luis Potosí Gimnasio Miguel Barragán 20.30 horas Jueves 10 de octubre Tlago Elipan Hidalgo Plaza de Todos Jorge Gutiérrez 20 horas Y viernes 18 de octubre Héroes Inmortales Puebla Puebla Gimnasio Miguel Hidalgo 21 horas Eventos grabados Para la televisión Los mejores luchadores reunidos En la pasión La lucha por sobrevivir Tributo a los grandes Lucha por la Copa Antonio Peña El máximo galardón 18 de octubre Puebla Puebla Héroes Inmortales Lucha por la Copa Antonio Peña Lucha por la Copa Antonio Peña